Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Marcelo de Angelis en contra de Joan Pradles Ambos en sus versiones de debut profesional Marcelo de Angelis hizo un gran papel en este Romania Pro quedando tercer lugar Y por su lado Joan Pradles quedó séptimo lugar en el Enpro Classic 2023 Pero vamos a ver quien resultaría ganador entre estos dos grandes atletas debutantes Comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps El físico de Marcelo cambió demasiado desde que ganó su carnet profesional hasta este su debut Sus piernas ganaron muchísima masa muscular Sin embargo esta ganancia muscular vino de la mano con una cintura más gruesa Aún así sigue manteniendo ciertas líneas que presentaba antes Siento que sus brazos están un poco rezagados en comparación a su tren inferior Sus dorsales no son tan grandes pero tiene buen tamaño de brazos Aunque sí siento que necesitan mejorar más porque sus piernas han crecido muchísimo Y por el lado Joan Pradles tiene buenos brazos, sus dorsales son muy grandes Aunque como pueden ver están insertados muy arriba en la cintura Tiene una cintura muy angosta, puede ser el vacío abdominal Y sus piernas también son muy buenas aunque las veo un poco más pequeñas que las de Marcelo Aún así Joan Pradles tiene un gran balance y un físico muy armonioso Sus cuadríceps tienen muy buenos cortes, creo que tiene muy buen condicionamiento visto desde frente Pero sé que Joan Pradles puede mejorar muchísimo más Joan Pradles tiene muy poco tiempo en el culturismo Mientras que Marcelo de Angelis ya tiene un recorrido un poco más largo Para mí esta pose de frente doble bíceps se la lleva Marcelo de Angelis Y ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de pecho de lado Aquí Marcelo nos demuestra el gran desarrollo que tienen sus piernas Vean el tamaño de ese femoral y la calidad que presenta en ese es increíble En el tren superior aún necesita ganar más tamaño para poder emparejar el tren inferior con el tren superior Aún así es una muy buena pose la de Marcelo Se nota la calidad muscular que tiene y por el lado de Joan Pradles vemos una de sus poses más débiles Tanto en condicionamiento como en presentación Vean que las piernas de Joan vistas de lado en este Enpro Classic 2023 Parecen que están muy fuera de forma En el tren superior no me gusta tanto como presenta la pose de Joan Se mira muy blandito en todo su físico y siento que puede mejorar mucho su manera de posar Para mí definitivamente esta pose se la lleva Marcelo de Angelis Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal de frente Aquí para Marcelo esta fue la mejor imagen que pude encontrar Y me ayudó un poquito para darme cuenta de lo siguiente La cintura de Marcelo es demasiado gruesa por lo menos en esta pose Sus dorsales son muy pequeños pero sus piernas son increíblemente grandes Y Marcelo presentó un gran condicionamiento Mucha masa muscular en los hombros, tiene buen pecho Pero esa cintura para mí se roba toda la tensión de la pose Mientras que por el lado de Jean Praltz esta es una de sus poses más fuertes En esta pose me encanta como luce el físico de Jean Praltz La verdad es que es una pose muy buena Sus piernas tienen gran tamaño, excelentes cortes Sus cinturas se siguen manteniendo estrecha Sus dorsales son muy buenos Su amplitud de hombros es excelente Y prácticamente no le veo fallas Obviamente necesita ganar más densidad y más madurez muscular en el torso Aún así el físico de Jean Praltz luce muy bien en esta pose Y para mí él se lleva la pose de expansión dorsal de frente Ahora veamos la pose de espaldas doble bíceps Estamos viendo una de las poses o si no es que la pose más débil de ambos Por el lado de Marcelo de Angelis necesita trabajar la amplitud de su espalda Presentar mejor la pose, mejor separación muscular y detalles en toda la espalda En el tren inferior Marcelo luce muy bien, excelente tamaño de pierna Los femorales lucen rayadísimos, sus pantorrillas son muy buenas Sus brazos tienen buen tamaño pero siento que se miran mejor vistos de frente Y la espalda definitivamente necesita mucho trabajo Por el lado de Jean Praltz tiene todas las deficiencias que mencioné En el físico de Marcelo de Angelis Pero sumado a esto la falta de condicionamiento es un factor muy importante El cual no le permitió a Jean Praltz mejorar su posición en el Pro Classic 2023 Vean que su espalda luce muy fuera de forma Tiene buen potencial en esta pose pero sé que en este Pro Classic no llegó muy bien Definitivamente le faltó apretar un poco más su físico o llevarlo más al límite Para poder presentar un físico más duro y más seco Para mí esta pose la gana Marcelo de Angelis Y ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de espaldas Aquí cambia la cosa para Marcelo de Angelis Como pueden ver creo que esta es una pose muy buena para él Sus dorsales son muy grandes y su separación muscular tiene buenos detalles Aunque de nuevo sé que puede mejorar muchísimo En el tren inferior me gusta la calidad de sus femorales Sus glúteos pueden llegar un poco más secos Pero Marcelo cambia muchísimo su espalda en comparación a lo que vimos en la pose anterior Me gusta esa presentación de esta pose de expansión dorsal de espaldas de Marcelo Y por el lado de Jean Praltz pues tiene cierta cantidad muy buena de masa muscular Aunque su tren inferior aún necesita más tamaño Y en cuestión de condicionamiento ya lo sabemos Jean Praltz no llegó a su 100% Posiblemente por una mala puesta a punto Sin embargo pues es algo que podrá corregir en próximas competencias Para su próxima presentación Para mí esta pose la gana Marcelo de Angelis sin lugar a dudas Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose abdomen y muslo Aquí Marcelo de Angelis tiene unas piernas increíbles Me encanta la manera en la que evolucionaron desde el año pasado hacia este Sin embargo lo que no me gusta es que su cintura se ha vuelto muy gruesa Y sus dorsales aquí prácticamente no tienen tamaño Aún así tiene muy buen condicionamiento Y tiene muy buena separación muscular en el abdomen Por el lado de Jean Praltz creo que su pose es más bonita Tiene buen tamaño de cuadríceps Su cintura es muy estrecha Y sus dorsales son más grandes que los de Marcelo en esta pose Las piernas de Jean son más pequeñas que las de Marcelo Pero aún así me gusta más la presentación de Joan Praltz En la pose abdomen y muslo Y para mí esta pose la gana Joan Praltz Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de más musculado En esta pose Marcelo de Angelis La verdad debo admitir que luce increíble Muy buen tamaño de trapecios Sus hombros son enormes Tiene buen pecho Sus piernas Vean el desarrollo de las piernas de Marcelo Con mucho tamaño, calidad y vascularidad Una pose impresionante e impactante La de Marcelo de Angelis Las poses de más musculado para Joan Praltz No son su fuerte Como pueden ver Sus brazos pierden tamaño Sus hombros también Sus trapecios se siguen viendo bien La verdad es que sí Pero su pecho no tiene esa calidad muscular Y ya sabemos que el condicionamiento de Joan Praltz En esta presentación No fue el mejor Esta pose de más musculado Definitivamente se la lleva Marcelo de Angelis Y bueno, pues teniendo todo esto en cuenta Para mí el ganador de esta comparación Ha sido Marcelo de Angelis Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!